¿Qué les pareció iniciar este video? Tomando la salida de la pantalla de ese estéreo Alpine Que fue uno de los más codiciados en su época Estamos hablando que esa unidad principal salió a la venta hace aproximadamente unos 30 años El Phantom Face Y lo porta este Volkswagen Atlantic que es un modelo 1986 Al cual hicieron este trabajo en la cajuela Con dos subwoofers de la marca mexicana Rock Series de 10 pulgadas Alimentados por este amplificador Ignotic Ahí se alcanza a ver el modelo que es el HYP 3000.1D Vean el trabajo de forrado de la caja acústica que es en Alcántara Y de este lado el amplificador de 4 canales para medios y tweeters También de la marca Ignotic Este es el modelo HYP600.4 Aquí en las tapas de las puertas le pusieron una bocina de 6.5 pulgadas de la marca FOCA Y en la parte delantera le pusieron un set de dos vías también FOCA Ahí está su medio de 6.5 pulgadas Su tweeter Bueno el sistema eléctrico de este Atlantic está completamente original No se le hizo ninguna modificación para poder alimentar ese sistema de car audio Que además también en la zona de la sombrerera le instalaron cuatro bocinas Ese tipo de bocinas también las conocen como tortugas Estas son de la marca Altec Lansing También son bocinas que ya no se encuentran tan fácilmente Y ahora sí van a prender el sistema de car audio para que lo escuchen Recuerden que a veces la grabación, el audio no le hace justicia a este tipo de sistemas Pero lo hacemos para que tengan una idea de cómo se escucha este sistema de car audio Otras amistades a la más sincera la llevo en la lista Otros amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que te pasaron ahora vienen son los de hipocresía No quieren lo que tengo quieren o no lo tenga y eso es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo A un buen amigo siempre está mi mano y el cabalero A los que me aprecian saben bien que sobra que estamos pa' todos Y cuando estamos preciosos por la luz que le damos cuenta Y es que en mi Dios soy más peligroso y no por tu carizona Y es que en mi Dios soy más peligroso y no por tu carizona Y es que en mi Dios soy más peligroso y no por tu carizona Y es que en mi Dios soy más peligroso y no por tu carizona Y es que en mi Dios soy más peligroso y no por tu carizona Y es que en mi Dios soy más peligroso y no por tu carizona Y es que en mi Dios soy más peligroso y no por tu carizona Y es que en mi Dios soy más peligroso y no por tu carizona Y es que en mi Dios soy más peligroso y no por tu carizona Y es que en mi Dios soy más peligroso y no por tu carizona ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con los acuntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!